Estamos realizando una tercera convocatoria en conjunto con Cultura de la Provincia de Río Negro. Este programa se creó a partir de todo este tema de la pandemia, aislamiento, y para respuesta de los actores culturales que realmente se vieron muy afectados en el tema de la pandemia. Ya han estado participando en convocatorias anteriores, por ejemplo, Mayra Valenzuela va a estar dando tutoriales de danza. Y, bueno, se abre otra vez una segunda convocatoria en lo que tiene que ver con danzas, que están invitados todos los profesores de danzas, referentes de danzas, a realizar tutoriales de la danza que practiquen. Hay otra convocatoria que tiene que ver a escritores, que se llama la palabra cuarentena, escritores y poetas, que reflejen esta situación, que puedan reflejar esta situación, también a participar de esta convocatoria. Lo mismo que tutoriales de música, para profesores de música o referentes de música, que quieran participar dando tutoriales de música, también pueden participar de esta convocatoria. Todas estas convocatorias que te nombré van a ser seleccionadas en toda la provincia, participa y los seleccionados tienen un aporte de 10.000 pesos por la participación de estas convocatorias, que van a ser difundidas a través del Facebook de Cultura del Municipio, a través del Facebook de las redes sociales que tiene también provincia para dar las clases, mostrar los tutoriales y también lo que tiene que ver con los escritores y las publicaciones. Así que son excelentes propuestas que pueden aprovechar, aparte también con el incentivo económico. Y también en el marco de Más Cultura, están convocados también los artistas visuales, los artistas plásticos, a una galería virtual donde van a poder mostrar sus obras. Esto está en marcha, tenemos tiempo hasta mediados de julio para poder ir entregando, pero para mayor información los invito a que ingresen a las redes sociales del municipio, el Facebook de Cultura del Río Colorado o las redes sociales de Provincia de Río Negro en la página de la provincia. Con respecto a convocatorias nacionales, ¿hay alguna vigente? Sí, hay una muy interesante que también participa en la provincia de Río Negro, el CFI, que se llama Cultura Imaginada. Esta convocatoria es una beca que se le da a grupos o asociaciones y hacedores de la cultura que trabajan en comunidad, en proyectos comunitarios más que nada. Nosotros acá tenemos varios grupos, como podemos nombrar a la Murga, distintas peñas que trabajan en acciones comunitarias, pueden participar. En realidad lo que tienen que hacer es inscribirse, signar un formulario y contar cuál es el proyecto que tienen y qué proyectos llevan adelante comunitariamente. El aporte es bastante interesante, son 60.000 pesos de beca, así que bueno, en realidad toda esta batería de propuestas y de convocatorias tienden a aliviar un poco al sector cultural que también fue bastante golpeado. Bueno, ya te digo, tenemos teatros y hemos estado dando información sobre estas convocatorias. Bueno, ya decimos que es la tercera a nivel provincial y la nacional. Es un programa que se viene dando todos los años, pero bueno, es una edición especial que se larga también por el tema de la pandemia. Chao, man. ¡Gracias!